¡Suscríbete! Vamos a sacar al poderosísimo Dark Revan que es de la colección del 30 aniversario de Star Wars Que esta figura ya va... ¿En qué año estamos? ¿2018? Esta figura ya va para 11 años, precisamente ya va para 11 años Ya moví esto Ahí está, enfócate Disculpen ustedes Esta figura ya va para 11 años Y es... no sé, no sé Esta figura, así como está, impone mucho, me gusta muchísimo Esa figura ahorita es de las más caras de 3.75 pulgadas Y yo creo que en cuestión de nuestra era, o sea, de los 2000 hacia acá Esta es la figura más cara No, no es cierto, está en el Republic Comando, pero sí está dentro del Top 3 Así que les decía que esta figura es la... ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde está el número? Que esta figura es la número 34 Curiosamente la Black Series también es la número 34 Y esta fue la votación de los fans que hicieron en el año 2007 Para poder sacar esta figura que simplemente así como tú la ves aquí en el empaque Está muy, muy... está muy impresionante Y no la quiero sacar, pero vamos a tener que abrirla Vamos a ver qué tiene por acá atrás Acá está el arte de Tad Revan Que de hecho, yo me acuerdo mucho Que esta figura abundaba... Bueno, ya, vamos a abrir la figura Vamos a ver qué es lo que dice acá Ahorita les comento lo que les iba a platicar Dice... En las historias de la Antigua República, mil años antes del levantamiento de Darth Vader Un Jedi de nombre Revan cayó al lado oscuro Muy bien Y se... se movió otra vez... no, ahí está Mientras daba caza a los mandalorianos con su compañero Jedi Malak Revan es consumido por energías destructivas de los Sith Y en el planeta Malakor Él se convirtió en un Lord O sea, en un Lord Sith Y fue señuelo para Malak Para dárselo al lado oscuro también Como su aprendiz Así que el mandíbulas locas de Malak también fue el aprendiz de Darth Vader Así que... Les iba a comentar que yo me recuerdo mucho Cuando esta figura estaba en las tiendas Estaba en Walmart Abundaba en las tiendas Estaba en 150 pesos En Estados Unidos estaban en 8 dólares Y ahorita, pues sí... No es imposible conseguir Pero sí hay que tener mucha suerte Para conseguirla a un precio justo A un buen precio Esta figura yo la gané en una subasta en Ebay Y fueron 50 dólares más 57 de envío O sea, aquí en México está en 2,500 pesos Y esta figura yo me la llevé pues puff Me la llevé súper... Súper bien, ¿no? Así que aquí tenemos el cúter oxidado Todo asqueroso Así que... Vamos a... Vamos a abrirlo Ay, 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 ay... Dolor Dolor Vamos a meter aquí esto De hecho Quiero... Yo me quiero arrepentir De hacer lo que estoy haciendo Pero vamos a... Sacarlo De hecho, esta caja la voy a... La voy a tirar Porque... O sea, pues para que... Para que conservo aquí estas cosas, ¿no? Ahí luego volvemos a comprar a otro... A otro revanchas También lo que les iba a comentar Es de que yo recuerdo que esta figura Está bien viejo esto De que esta figura yo ya batallaba muchísimo Batallaba bastante para poderla parar Y no creo que vaya a ser algo totalmente diferente Y las articulaciones no son las mejores Pero pues... Es... Darth Revan Darth Revan El señor del... Del inframundo de leyendas, ¿no? Que a todos nos... A todos nos llena de... De gloria Nos llena de excitación Y nos llena de... Ahí está, ya lo sacamos de su... De su incubadora De su incubadora de... Justamente ahorita que estaba diciendo De su incubadora de... De cartón y de plástico El teléfono se cortó O sea que mi teléfono está chafiando Se está muriendo Pero pues aquí ya tenemos a este... A este pequeño encapuchado Vamos a... A pesar de que lleva 11 años encerrado Huele... Huele... Huele a pura historia Así que vamos a sacar esta... Esta moneda Que todas las figuras del 30 aniversario La... Perdóname, señor Todas las figuras del 30 aniversario la incluyen Aquí, pues, está la moneda Dice Darth Revan Y el señor... El Lord Seed Es la figura número 34 Nos dice 30 aniversario Y de este lado... Pues que está el número 34, ¿no? En la parte de acá atrás Dice... Pues ya Es una moneda Es una pinche moneda Entonces vamos a quitar esto En los grupos de Facebook Este... Se tiran O se matan mucho Con respecto a esta figura En el aspecto de que cuando la venden Este... Venden así como que el sable El sable encendido Y este sable que está... Que está apagado Y todo el mundo dice Hey, tienen la figura completa Pero no, amigos Muchos ponen al Revan Con la figura de... Con el sable morado Como si fuera parte del accesorio Pero no, no No es parte del accesorio O sea... Les están dando ahí gato por liebre Así que si ven Un Revan vendiéndose Con el sable rojo Y con este suelto Pues ese es el accesorio completo ¿No? Así que vamos a... Vamos a sacar A nuestro... A nuestro gran amigazo Revan Que Revan Es uno de mis personajes Favoritos Porque Cuando jugué Cotor Allá por el año 2003 Quedé totalmente extasiado Con la historia Con la historia de Revan Que de hecho Ahí tengo un video Vamos A sacar esto Perfecto Ahí está Uh, uh, uh Vamos a revisarlo Le estaba diciendo Que yo quedé totalmente extasiado Con esta figura de Revan Bueno, con el personaje Porque es... No sé Se salió mucho del estándar En el cual pues Revan era el personaje El chico bueno Que se hizo malo Los hizo buenos Se hizo malo Se hizo bueno Se hizo malo Y a fin de cuentas Pues se acabaron haciendo Una fiesta con su historia En las novelas En un cómic Que tiene una pequeña aparición Y pues en el Cotor 2 ¿No? Este también tiene una aparición En este... En Star... ¿Cómo se llama? Star Wars Old Republic Sí, pero este amigo Es este... Protagonista de Cotor 1 Entonces Esta figura Mmm Yo ya la había tenido Y no recordaba Lo bien que se sentía Ok, vamos a revisar Primeramente Lo que es el casco de Revan Bueno, no es en sin casco Es la máscara de Revan Que es una máscara Mandaloriana Que encontró Este... En ahí Mientras estaban Teniendo conflicto Con los Mandalorianos Entonces Revan Sintió mucha pena Por esa muchacha Y tomó su máscara Así que esta Era de una fémina Era de una mujer Y podemos ver Que tiene su capuchón Tiene estos Especies de amarres Y me gusta mucho Este color Porque es el Característico O es el Más apegado Al juego de Cotor La Black Series Tiene muy buen detalle Pero no sé Este... Este... Me recuerdan bastante A mi época Donde... Donde la vida Donde la vida No importaba nada Y no recordaba Que tenía Estas cosas de aquí Manchadas Como si fueran Sangre de Guerreros Mandalorianos Yo siempre dije Que fueron Sangre de Guerreros Mandalorianos O de sus Amigos Jedi Cuando participó En la guerra Civil Jedi De que De hecho Un día a eso Vamos a hacer Un video Respecto A la guerra Civil Jedi Este... Porque Revan cuando se fue Al lado oscuro Junto con Malak Se llevó a muchos Jedi Que lo siguieron Se convirtieron En los revanchistas Entonces mucha gente En la galaxia Todavía creían Que Revan era un Jedi Y pensaban que Era la guerra Civil Jedi Pero en si Revan ya era Un auténtico Un auténtico Hijo de puta Entonces Tiene la capa Acá en la parte de atrás Me gusta mucho De hecho esta capa Se le puede remover Vamos a... Ahorita se la vamos a quitar Vamos a ver primero La articulación De los brazos Tiene una articulación Muy buena Muy limitada Para la figura Pero pues a mi Me fascina mucho Tiene aquí El giro De la muñeca De este lado también Y vamos a quitarle Vamos a quitarle La... Esta cosa Entonces Revan así como está Aquí en esta En esta ¿Cómo se llama? Así que en la capucha También se ve Muy espectacular Se ve muy impresionante Y pues acá tiene Todo el detallito De lo que es de armadura ¿No? Que los Jedi Y los Jedi Antes utilizaban armaduras Después de la batalla De Rusan Eso ya pasó Un segundo término Y vamos a levantarle Esta cosa de acá Vean nada más Las articulaciones Bueno no es la articulación Sino que En sí Esta pierna No tiene nada De articulación Pero vean el detalle De las... De lo que es La armadura Acá también tiene Esta cosa Perfecto Y aunque eso no se ve Pero sí se ve bastante O sea No se ve a simple vista Se lo tienes que andar levantando Pero pues por lo menos Sabes que ahí está ¿No? Entonces Esta figura Por lo mismo De que no tiene su ¿Cómo se llama? Mucha movilidad No este Las... Se me fue la palabra Las rodillas Pues no se mueven Se van a quedar así Exacto Casi pues tiene aquí Su pequeño giro Entonces Vamos a ponerle Su... Su... Este sable Su sable No me voy a cansar De decirlo Que Revan Se ve espectacular Yo pienso que Es de los personajes De este... Del universo expandido Y en general De Star Wars Que tienen una mejor Presencia En lo físico Y pues Ryan En lo... En lo que se llama En lo imponente ¿No? O sea Vean así nada más Cómo está Este nuestro... Nuestro señor Sid Y les decía Que se batallaba Para parar Que imponente se ve Me gusta mucho Cómo luce Este Revan Vamos a ponerle Su capucha La capucha Pues es de un Plástico muy ligero Nada más que No puede No puede girar mucho ¿No? Entonces Aquí está El sable de Revan Y me gusta mucho Cómo luce esta figura Así que le podemos dar Este efecto Como si la Como si el aire Se lo estuviera llevando Para allá Y pues si le quieren Poner así Como si fuera Un este Así ya viéndose Hacia enfrente Pero nada más Se la colocas Te mueves la cabeza Y listo ¿No? O sea Revan Este Revan De hecho Tener un Revan Nunca me voy a cansar De decirlo Es un orgasmo visual Un orgasmo sensitivo Aquí en las manos Y como coleccionista Pues si llena mucho el ojo Y esa sensación De que tienes Un personaje icónico Del universo expandido Y conozco mucha gente Que dice No es un canon No voy a comprar la figura Pero pues Si es Star Wars Y te gusta Cómpralo carajo Pero esta figura Está Muy Muy fregona Me gusta mucho Totalmente recomendado Si pueden conseguirlo A un precio Económico Precio económico Me refiero Mil pesos O sea 50 dólares No duden en comprarlo De hecho Mata por ahí Quien lo venda De hecho Una vez me tocó ver Una Una venta de un Revan Así Luz O sea Así Sin accesorios Vamos a hacerlo Más para acá Ahí está Me tocó verlo Una venta en 400 pesos Todo el mundo pensó Que era un fraude Pero no O sea Si vendieron Una vez No hace mucho Hace como dos años Un Revan en 400 pesos O sea 20 dólares Y pues En friega Todo el mundo dijo Mío O sea Yo me lo quiero llevar Entonces Esta es una figura Muy espectacular Que a mi me gusta De hecho otras me regañaron Por eso mucho espectacular Pero pues Es como que a mi muletilla O sea Es una figura espectacular Muchísimas gracias Por ese dato Pero tener aquí a Revan Es un orgasmo visual Así que Vamos a poner A Revan Con su versión de En su versión de Black Series Así como Tapachurrando El casco De Jango Fett Porque a Revan Se le conocía como El carnicero Revan El butcher Revan de Vulture El carnicero de mandalorianos Que él Solito con Con Malek Y sus amigos Jedi Fueron a A derrotar a los mandalorianos Y Y no No sé Utilizaban Tácticas Muy poco convencionales Que eran muy violentas Que eran Rechazadas por el concilio Jedi Pero Pues el concilio Jedi No hizo nada Ni por Prevenir la guerra Contra los mandalorianos Pero eso ya es Ya es motivo De otro video Entonces gente de Corivan Aquí les dejo El pequeño Revan Del 30 aniversario Y acá está Revan de Black Series Que sí Hay mucha diferencia No sé Está mejor detallado este Pero este se me hace Más fiel A lo que es O mejor dicho Más nostálgico Más nostálgico A lo que significa Dark Revan Así que gente de Corivan Si este video les gustó Por favor No olviden suscribirse Al canal Darle like al video Compartan este video Con sus amigos fans Coleccionistas de Star Wars También si conocen Algún seguidor de Revan O alguien que odia Revan Pues también invítelo A ver este video Compártan este video En Facebook Ahí lo voy a estar posteando Y vamos a aplicar La Yesho Techniques En la cual Pues en todos los videos Que se han compartido Desde mi página de Facebook Pues van a traer saludos Porque tengo una lista Interminable de saludos Que no sé Ni a quién se los debo Que yo creo que son A todos ustedes Así que gente de Corivan Paz Chao Que la fuerza los acompañe Y vámonos Hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!